¡Puah! Nuevamente a la carga y con esta nueva aventura que es este, como tienen un vlogger La mula, eh Les voy a contar varias cosas interesantes, muchas que las tenía en el cajón del olvido ni siquiera en el de los recuerdos sino en el del olvido pero creo que es bueno sacar tus fantasmas creo que es bueno compartirlos yo creo que es la muestra de de que los estás superando de que ya no te avergüenza de repente porque las vidas de las personas siempre tienen un lado que quieres contar y siempre tienen un lado que quieres esconder pero cuando cuentas tu lado que quieres esconder yo creo que eres mucho más fuerte que los que quieren tratar de borrar algún episodio de su vida por más feo o triste que sea si Tengo una sección linda que se llama Limeñadas es las huachaperías que últimamente he visto o la huachapería que más recientemente he notado que se ponen de moda siempre en Lima porque Lima es una ciudad increíblemente creadora de huachaperías es la ciudad que más huachaperías crea, inventa, saca, pone de moda ¿Qué es una huachapería para Carlos Cacho? palabras que están de moda, situaciones que están de moda, lugares, actitudes, bailes, música, ropa, es todo lo huachapu es lo que se nota que has adoptado, que no es tuyo, que no te pertenece es una cosa que tú has escuchado, te ha gustado, has visto, te pareció lindo y lo has adoptado y acomodado a ti una manera de hablar, una palabra rebuscada un estilo al que no perteneces para que según tú se te vea mejor, diferente y lo que consigues es una reverenda huachafada nos estabas contando de tus secciones, tienes otras secciones más si, tengo una que se llama Cabrolandia, mi mundo infantil que es cualquier tema desde lo crítico de un chico homosexual que nosotros tenemos una manera particular de ver las cosas siempre dos de café y tres de azúcar que es, digamos, mi editorial donde yo voy a poder contar y decir de una manera real sin ánimo de ofender a nadie y tampoco de pasarle la mano a nadie las cosas que estoy viendo y que están sintiendo que pasan a mi alrededor será lo que me parece negativo pero también en el lado positivo ahí viene el azúcar y además siempre tratando de que lo positivo pese más, ¿no? por eso son solo dos de café y tres de azúcar también tengo memoria de una geisha que son un poco mis expedientes secretos que nunca pensé ni ir a atrever a contar de lo que ellos son los dos de sus obras pero cuando tengo un problema y la gente va a entender que es una liberación que yo cuente esas historias de las que de repente en algún momento me avergonce en el blog la gente te va a poder comentar y dejar preguntas y decirte un montón de cosas ¿qué piensas de eso? ¿qué miedo? pero eso es bueno eso es bueno enfrentar yo he tenido muchos críticos muy fuertes y muy serios he sido duramente criticado muchas veces y también he recibido muchísimos halagos muchísimas felicitaciones mucha gente me ha dicho muchas cosas bonitas pero la vida me ha enseñado de que uno no debe de hacerle caso ni a esos halagos desmedidos este empalagosos llenos de caramelo ni tampoco a esa crítica destructiva malsana esa crítica llena de veneno llena de insidia eso tampoco existe ninguno de los dos extremos es real entonces yo creo que estoy un poco ya inherente ni a mucha miel ni a tanta ni a tanto insulto elini püsküldü bela yakalarsam ¡Muah! 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 ¡Muah!